La Iguana.tv, 10 años de verdad. Bueno, primero celebramos el tema de la retoma de relaciones con Colombia, relaciones que nunca han debido suspenderse. La llegada del presidente Petro ha hecho que Venezuela pueda entender que Colombia deja de ser una amenaza para la política venezolana y que podemos convivir, como hemos convivido durante todos los años, Colombia y Venezuela como dos países hermanos. Este próximo fin de semana habrá un encuentro en la ciudad de Cucuta, donde vendrá el ministro de Industria y Comercio, el doctor Germán Humana, a verse con los sectores productivos de Venezuela y de Colombia. Estarán presentes los directivos de FEDE Cámaras Venezuela, los directivos de las Cámaras Empresariales Colombianas, y habrá un primer encuentro de acercamiento de cómo podría ser el tema de la apertura de la frontera, el tema del restablecimiento de las relaciones comerciales y el tema de la retoma del comercio en la principal frontera de América Latina. Estaremos presentes en ese encuentro acompañando también esta iniciativa. Consideramos que es indispensable el reencuentro de Colombia y Venezuela y que la paz de Colombia es la paz de Venezuela y que podamos retomar la actividad comercial más importante que tiene Venezuela con nuestro hermano país de Colombia. La política en Venezuela y la elección de la Asamblea Nacional 2020 nos ha ayudado a mejorar el clima político en Venezuela. Definitivamente Venezuela está cambiando para mejor, Venezuela se está activando en lo productivo, Venezuela vuelve a ser un escenario de expectativas para que nuestra gente pueda mejorar su calidad de vida. La convocatoria es a que todos los venezolanos nos incorporemos a lo productivo, que nos incorporemos a construir una mejor Venezuela todos los días y a los venezolanos que están en el exterior que regresen a ver la nueva Venezuela que estamos ayudando a construir, que todos los días está mejorando y que presenta muchas mejores alternativas para ellos ahora. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia